Esta chica iba caminando con su tía y de pronto sintieron una presencia muy misteriosa Y así fue, detrás de esas plantas había algo muy extraño que se estaba escondiendo ¿Tú crees que es el duende que está escondido dentro de esa planta? Comenta si quieres saber qué pasó Hermana, hermana, escuchaste este oído Y si familia habíamos escuchado que Spiderman había pedido ayuda ¿Laisy cree que es el duende que se apodero de Spiderman? Este chico estaba muy feliz hablando con su novia y de repente se dio cuenta del duende y se asustó demasiado Así que fue corriendo a decirle a su mamá lo que había sucedido Comenta si quieres ver al duende más de cerca Señora, tenga mucho cuidado que por aquí está el duende Ah, no moleste, niña malcriada que yo no tengo miedo Oiga señora, tenga cuidado que aquí está el duende Ah, yo no tengo miedo a nada ¿Qué pasa? Comenta si crees que el duende anda por este lugar Así que el hijo de Spiderman fue atrapar al duende Pero el duende había desaparecido y a lo lejos escuchó la voz del duende Comenta si crees que el duende atrapará al hijo de Spiderman ¿Tú crees que es buena idea que le diga a la novia de Spiderman? Este chico andaba caminando y de pronto se dio cuenta que por aquí andaba el duende Así que se comenzó a asustar Y de pronto pasó lo menos esperado, el duende estaba escondido Así que el chico lo quería atrapar y el duende desapareció Comenta si te gustaría conocer al duende ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hija! Así que la señora estaba buscando a su hijo Y de pronto se dio cuenta que el duende se había metido a su casa Comenta si crees que el hijo de Spiderman va a atrapar al duende Estábamos caminando y de pronto nos dimos cuenta de un señor que gritaba que el duende lo quería atrapar Así que llegamos al lugar y nos encontramos al duende Pero el señor estaba muy asustado Comenta si te daría miedo encontrarte al duende Acabo de ver que Spiderman estaba entrando a su casa Y de pronto se dio cuenta que su puente se había roto Así que necesitaba usar el baño y tuvo que pasarlo despacio ¿Laisy quiere saber quién le dañó el puente a Spiderman? Este chico salió a relajarse pero de pronto escuchó un celular que estaba sonando Y así fue, era ese celular que estaba sonando así que el chico fue a recogerlo y se puso muy feliz Pero al prenderlo se llevó tremenda sorpresa Comenta si quieres ver lo que vio el chico ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Flash! ¿Qué te pasa? ¡No sé cómo bajarle! ¡Pero tú tienes poderes! Los poderes los acabo de perder, no puedo bajarle ¡Hola! ¡Ayuda a Flash! Comenta si crees que Flash recuperará sus poderes Esta chica estaba jugando y de pronto el duende se la llevó ¡Oye niña! ¡No entre a ese lugar que te puedes perder! ¡A mí no me importa! Comenta si crees que el duende se la llevara a esta chica Chucky estaba muy cansado porque estaba huyendo de las autoridades Así que le fui a ver un poquito de agua para que se pueda tranquilizar Pero de pronto preguntaron por Chucky ¿Laisy crees que la policía lo encontró a Chucky?